Señor, ¿qué haces Diego? ¿Cómo te va? Bueno, por supuesto, a la espera de una novedad en este examen químico de Luminol y la declaración de Benítez, ¿no? Estamos hablando de Loan. Por supuesto. Te quiero contar algo. Nico Uñaski acaba de conseguir, y lo estamos procesando, el audio, el famoso audio. El famoso audio. Sí, lo tenemos ahora, que manda el amigo del tío de Loan, es el famoso Todo Malcha Amigo. Ahora en un ratito lo vamos a poner, creo que lo están terminando de subtitular acá en edición. Todo Malcha Amigo, acá estamos tomando naranjas, nos levantamos y nos fuimos todos, se perdió, obviamente hablando de Loan, no lo podemos encontrar. Está el audio, la verdad es impactante, tiene un poco de viento fuerte. Imagínate, yo escuché una parte, Nico creo que vos también, así que ahora lo vamos a poner. Sí, sí, obviamente es un audio de WhatsApp, llama la atención, primero que es un audio, porque es un momento dramático, pero la investigación lo pondrá en contexto, ¿no? Y qué es lo que quiso decir, se cayó, estábamos comiendo naranjas, ya después lo vamos a analizar. Es un audio que manda el amigo del tío de Loan, que está detenido, que se lo manda, ¿a quién? No sabemos. No sabemos. El amigo, estamos hablando de Ramírez. Sí, Fierrito. Fierrito Ramírez graba este audio para no sabemos quién. No sabemos quién. ¿Y en qué momento, Fierrito Ramírez, cuando está ocurriendo eso, que no lo encuentran, cuando ya volvieron? Sí. No sabemos. No cuando volvieron, se supone. No, tiene que haber sido inmediatamente. Y posiblemente algún familiar directo de Loan. Es muy fuerte, en serio, ahí lo escuchamos, ya lo vamos a pasar. Y también lo que dice el padre Loan, hoy lo vi a José Peña diciendo, nunca tuve mucho contacto con Antonio, que es el tío, nunca me cayó muy simpático. Sí, eso dije. ¿Querés que veamos una partecita de eso? Por favor. Dice, el que lo tiene, que lo devuelva, mirá. Un buen compañerito, me decía, papá, papá, me decía, llegaba a la tarde o al mediodía y me decía, papá, vamos a la huerta, vamos a regar la huerta, vamos a sembrar, vamos a plantar. Y ahí me llevaba a él y, no, yo voy a la huerta ahora y me quiebro, no sé lo que, me pongo a llorar, viste, porque me falta ese... El vacío que me dio. El vacío, ese vacío, sí, el vacío que hay ahí parece. Y voy y parece que alguien me está faltando ahí, eso me emociona. Tocaba el acordeón. Tocaba el acordeón. Bailaba. ¿Andaba a caballo con vos? Andaba a caballo con vos. ¿Llegaron a caballo? Sí, sí. Sí, hoy me contó la abuela. Aquí, allá el caballo, allá. ¿Ese es el caballo? Sí, ese es el caballo. ¿En ese llegaron? Sí. No. Qué locura. Se da una tristeza, pobrecita. José, ¿qué le dirías a la gente? No. A la gente, a la gente. A la gente, que me ayude, que... Bueno, que comparta conmigo, ayudan a buscar a... Que encontremos a Lohan, que eso es lo que les pido, que nos encontremos, y sano y salvo. O el que le tiene, que no devuelva, y... ¿Para qué le sirve? Pobrecita, está sufriendo, pobre criatura. Porque acá no lo encontramos, ya no estamos encontrando. El que lo tiene, que lo devuelva. Es terrible. ¿Sabés qué estamos... El padre y la madre también, ya... Ya dijeron cosas en relación con que ellos creen que lo tiene otra gente. Está Rolo, ahí está Canaletti, Ceci, por supuesto. Recién con Rolo hablábamos fuera del aire. Hola, Rolo, te saludo. Hola, Ricardo, Ceci. Que tal vez cometemos un error, que es mirarlo desde nuestros ojos, desde la capital federal, acá. Que no es tan así, ¿no? Lo que me decías recién. Sí, uno en cualquier caso criminal trata de aplicar la lógica. Claro. Es la primera herramienta, el análisis lógico del sentido común. Y en este caso, lo estamos analizando desde nuestra óptica. Yo nunca dejaría a mi hijo de 5 años irse con un tío. Yo nunca... Cierro esto, digo, solamente plantear que a veces uno entiende las conductas del otro con la propia vara. Y con la propia realidad y con el propio entorno. Porque uno dice, ¿cómo se te fue el pibe? Este es un escenario totalmente diferente, con gente que tiene otras costumbres, que vive... Ocho hijos, ¿no? Son ocho hijos, el mayor tiene 26 años, el más chico tiene 5. No, esto no quiere decir nada, pero digo, a veces uno sentado en el sillón de su casa, tranquilo. Sí, 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 es verdad. Es imposible... Rolo, yo coincido con vos que hay que ponerse en el marco sociocultural. El padre estaba contando, es un pibe que allá andaba a caballo, solo, que no le tiene miedo... A los 5 años. Ni al campo, ni a los caminos, ni a los bichos. Pero no conocía esta región, ¿eh? El lugar puntual de esta versión no lo conocía. Bueno, no, pero hasta la geografía... Vos sabés que, esto lo sé, fuente inobjetable, ayer las autoridades estaban alrededor de la casa de la abuela, y las autoridades importantes casi las picó una víbora. ¿En serio? Sí, obvio. O sea, ni ellos conocen esa zona. No, 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 sí, a ver, me lo contaban acostumbrados, pero muy cerca de la casa de la abuela. Esto no tiene que ver con el caso, digamos. Perdón, lo de Paraguay está totalmente descartado. Ya está, hubo una pista al mediodía. Igual que lo de la parrilla de ayer de Entre Ríos, igual que vamos a ver, mientras Loa no aparezca, un montón de gente que va a decir, yo estuve con Loa y yo lo vi. Ya pasó esto con Pomar. Yo, Johnny, quiero preguntar, está Canaletti ahí, es un gusto, que también con tantos años de experiencia, está Rolo. Yo lo que les quiero preguntar es, si vos entrás a la página de Missing Children, Maxi, nuestro productor, nos contás, entrás y hay cientos de chicos que desaparecieron. No obstante lo cual, también cuando preguntás en Corrientes y en Misiones, no es que hay un montón de casos. A mí me costó encontrar en mis contactos gente que conozca, conocidos de conocidos a las cuales les hayan robado un chico, una chica. Les quiero preguntar a Canaletti y Rolo, si hay antecedentes en los últimos años de tráfico de chicos ahí. ¿Ricardo? No, ahí no. Que yo sepa, no, de venta de bebés sí, pero de... Chicos de esa edad. De chicos de esa edad que se compran y venden, no. No, no. Nunca... Hubo situaciones conocidas en Oberá, en Misiones, que fueron producto de cámaras ocultas, que las descubrieron, causas judiciales. Ahora, que haya redes de tráfico de chicos instaladas en Corrientes, no hay información. Es el cambio de carátula. ¿Te puedo mostrar una foto? Claro. ¿Qué encontraron en el auto de este fierrito Ramírez que tanto estamos hablando? Daniel, Daniel fierrito Ramírez, que ahora tenemos el audio y ya lo vamos a poner. Este cuchillo, vamos a decir, bueno, pero es zona de campo. Nada, nosotros mostramos la información. Hicieron el rastrillaje sobre el auto. Creo que el auto es un Volkswagen Polo Gris en la comisaría novena, 9 de julio. Está siendo operitado, todavía sin resultado. Y Ramírez dijo, es un cuchillo que yo lo tenía desde siempre, nunca fue usado. Es verdad que en el campo esto es... El dato insólito, Johnny, de esto es que la pericia se haya hecho hoy. Claro. Porque el nene desapareció el jueves. Tienen secuestrado el auto desde ese momento. Y recién lo presentaron hoy. Mirá si en el auto aparecían manchas de sangre. Es que ese es el tema. Si aparecían manchas de sangre, Richard, obviamente, vos lo sabés bien, la investigación no hubiera planteado nunca la desaparición. Hubiéramos hablado de un crimen y se hubiera ahorrado todo el rastrizaje. Claro, claro. Ahora, esta investigación, hay que decirlo con todas las letras, es un desastre. Es un desastre. Un desastre. 9 días. El primer fiscal del caso es un horror. ¿Cómo carajo? 9 días. 9 días. 9 días y no saben dónde están parados. No. 9 días. Este fiscal Castillo es una de las cosas más malas que he visto en la investigación. Y el otro que se asumó, un tal Barry, no sé, Barry, ¿no? Bueno, pasaron 9 días. Y otra cosa, están vendiendo humo. Porque lo del luminol, te lo digo ahora o te lo digo después, lo del luminol es un verso. No es que no lo hacen. ¿Por qué es un verso? Es un verso, porque el luminol lo que puedes llegar a detectar es sangre. De perro, de gato, de humano, de cualquier cosa. Ahora, primero tenés posibilidad de sangre, cosa que se hace 9 días después. Segundo, ¿de qué es esa sangre? ¿De animal o de ser humano? Tercero, si es de ser humano, es de LOAN. O una palabra, están vendiendo humo. Pero a ver, te lo pregunto al revés, Ricardo. ¿Qué sí debieron haber hecho desde el día 2? ¿Desde el día 2? No, desde el día 1. Bueno. Desde el día 1 tuvieron, primero, no debieron dejar que la gente del lugar vaya a buscarlo. Tenían que tener ellos un equipo, deben tener ellos un equipo de búsqueda. No lo tenían, Rizzo. Bueno, no lo tenían. Los que se sacaron lo que estaban... Pensá esto, Benítez fue a buscar una linterna a la veterinaria y le dijeron a la veterinaria, no, se la llevó a la policía. Es todo tan rudimental. Muy rudimental, esa es la palabra. Y cuidado con que no se estén construyendo teorías conspirativas sobre personas, que en realidad lo que están haciendo es... Ya pasó eso. Bueno, sí, que están ocultando la inoperancia de lo que fue la búsqueda y lo que es la investigación. Interrumpimos a Richard con lo que estaba planteando sobre lo que no se hizo. Yo te sumo, Richard, y continuamos. Pero secuestraron solo 6 celulares. No, no lo puedo. Uno de los celulares que está secuestrado es el de la mamá de Loan, que está bien que lo secuestren porque hay que investigar todo. Ahora, faltan celulares de la gente que estuvo en la reunión en la foto del último almuerzo, que no se secuestraron. ¿Por qué? Porque hay una funcionaria municipal en el almuerzo. Y una funcionaria municipal para la policía local es... Richard, explícalo vos. ¿Qué es? ¿Intocable? Es un foro de 4.000 habitantes. Es la época del Virreinato. El intendente diciendo cualquier cosa. El intendente diciendo cualquier cosa. Con todo respeto, sé que Paula ayer lo arrinconó al intendente. Hoy se desdijo. Diciendo, bueno, acá desaparecen los chicos, esto pasa. Hoy se desdijo. Porque hay narcos. No hablo de narcos. Porque se los llevan en la ruta, el intendente, hablando con una liviandad. Y hoy se desdijo, Johnny. Dijo, yo nunca creí que me iba a pasar esto, claro. El intendente, muchachos, estaba aterrado porque se veía venir una pueblada a sí mismo en su casa. Él no puede decir cualquier cosa al intendente. Hoy ya estaba marchando. Hoy cambió por completo, lo vi con Paula ahí en tu programa. Cambió por completo la actitud. Lo de ayer del intendente era vergonzoso. Yo estoy dispuesto a declarar una justicia. Vergonzoso. Y me estiguen a la policía, dijo. La policía de acá. Sí, sí, sí. Eso lo dijo cuando se le venían, yo digo porque lo escuché, lo entrevisté ahí en Mitre. Sí, sí, sí. Dijo, cuando se me vinieron a mi casa, me aterré, los mandé a la policía, pregunten a la policía. Lo que digo, no estoy quitándole la responsabilidad al intendente. Digo, me parece que están con pocas herramientas, en un esquema muy precario para la emergencia, desesperados y aterrados. Diego, me están diciendo que está ok el audio. Bueno. Te despido. Sí, señor. Vamos a arrancar con el urgente, me quedo acá. Dale. Ahí llegó la diputada Lemoyne, está Rolo, está Canaletti, está Nico, está Ceci, estoy yo. Y vamos a ir con este urgente. Te mando un abrazo. Abrazo, adiós. Dale, arrancamos.